Reconstruir un poco todo esto que ha pasado, que involucra a un empleado municipal y a un empresario de nuestra ciudad, relacionado con un hecho que viene de aparentemente vieja data, pero que el mayor detonante habría sido el 30 de enero. ¿Por qué digo esta fecha? Porque esa fecha es la que tiene la denuncia que vamos a dar lectura ahora. En la ciudad de Varadero, provincia de Buenos Aires, a los 30 días del mes de enero del año 2018, siendo las 9.50 horas, comparece ante el suscrito una persona que manifiesta deseo de erradicar una denuncia, la que es impuesta con las penas con que se castigan al falso denunciante, al tenor del artículo 245 del Código Penal, que se le procede a dar lectura y presta juramento de ley de producirse una verdad en todo lo que suspire. Manifestaré o le fuera preguntado, interrogado por su identidad, manifiesta ser y llamarse Pérez Néstor Ricardo, de nacionalidad argentina, 55 años de edad, instruido empleado de Estado Civil Soltero, domiciliado en calle Castro Barros. Y bueno, su DNI denuncia que, abonado telefónicamente, que se hace presente en este elemento policial a los fines de poner de manifiesto que hace tiempo tiene problemas con un masculino, el cual se conoce, es Copa alias Pilín. Es todos los datos que tiene del mismo, que desde hace aproximadamente dos o tres años, el dependiente tiene problemas con este sujeto, quien en varias oportunidades trató de golpearlo o en la calle donde lo veía, le tiraba el vehículo encima, como que lo iba a chocar, que hace tiempo no tenía problemas con este sujeto, pero unos días atrás, este comenzó nuevamente a amenazarlo. En el día de la fecha y siendo aproximadamente las 8.40 horas, el dependiente circulaba a bordo de una motocicleta por calle Almirante Brown, en dirección a calle San Martín, circunstancias que aproximadamente, en la intersección de calle Tames, se cruza con Escopa y este le refiere a amenazas de muerte, ya que lo iba a buscar y lo iba a matar. Que el deponente es la primera vez que realiza denuncias, pero hace tiempo que tiene problemas con el masculino Escopa, que es todos los datos que el mismo posee, desconoce dónde vive el mismo. Que por lo expuesto, se da por finalizado el acto, prevía lectura y ratificación, haciéndose entrega de este acto de una copia de la presente y del nombrado por el artículo 83. Muy bien. Esa es la denuncia y ahí se reveló el misterio de la mañana. La denuncia que radica Néstor Pérez, el empleado municipal, hacia Héctor Pilindes Copa, que esto tiene una contestación con una carta documento, que en un rato lo vamos a dar lectura, que ayer remitió Héctor Pilindes Copa a Néstor Pérez. Pero vamos a hablar con la primera parte, que es la de Néstor, que está en línea, y le agradecemos que nos atiendan la mañana de hoy. ¿Cómo estás, Néstor? Buen día. Hola, buen día, Danilo. ¿Cómo estás vos? Gracias por el contacto. No, por favor. Yo no te voy a dar a ocultar, así que por lo tanto, si me llamaste, contesto. Clarificanos un poco todo esto. ¿Cómo comienza y qué pasa entre ustedes? Mira, vos sabés que yo soy un tipo que laburo en la calle y que no tengo problema con nadie. Me llaman de todos lados al culito para que le haga una foto. Yo no tengo problema con nadie. El tema fue que hubo un paro en ATE, en la municipalidad una vuelta, y yo le estaba sacando fotos a Fernanda. Vos viste que yo trabajé con la campaña de ella, y no tengo problema en decirlo, porque yo me dedico a sacar fotos. Yo cobro la foto que yo saco. No me interesa que sea Fernanda, que sea Carosi, que sea Zangoyete, ¿me entendés? No me interesa. Mientras me paguen, mi trabajo es mi trabajo. Yo tengo una familia que mantener y plata que llevar todo el día a mi casa. Así que, por lo tanto, no me interesa quién es el que paga. Me interesa el trabajo que yo hago, nada más. Bueno, cuando estaba Fernanda conversando con el concejal Juan Domingo Morales, con el director del diario El Semanario, yo le saco una foto a Fernanda de mí, y es justo cruza. Cruza por ahí, salió una foto. Por supuesto que no la guardé, sí, la guardé, la tengo a la foto. Pero no lo hice con la mala intención de sacarle una foto porque él iba adelante. No importa, trepito él, si no vivo ni nada gracias a él. No me interesa la persona a mí. Entonces se enojó, me puteó, me insultó, me dijo de todo, me amenazó. Delante de la candidata en ese momento, concejal y candidata, Fernanda. El director del diario y un concejal más. Y varias personas, empleados municipales, todos los que estaban ahí. Que me esperaba a las dos de la tarde, que era mal en coche. No sé cuántos quilombos hizo. Bueno, eso se paró. Se paró y, bueno, ahora viste que están haciendo acá en la rotonda trabajo. Yo trabajo acá en la rotonda, de la cual yo tengo que limpiar todos los días. Y si vos mandabas tu móvil, te vas a dar cuenta que acá está limpito, impecable. No hay problema. Y, bueno, esta persona la ha comenzado a provocar, a insultar, a agredirme, a insultarme. Me tiró la camioneta encima. Y está haciendo, no sé cuál es el problema que tiene él. A mí no me interesan los problemas que él tenga. Pues imagínate que yo soy un tipo que vivo al día. Él es un empresario. Es un tipo que... Hola. Sí, te escucho. Él es un empresario, un tipo que tiene plata. Y te imaginabas que yo le voy a ir a provocar a un tipo que tiene 90 de ancho, un metro ochenta y cinco de alto, veinte años menos que yo. ¿Qué sabe sacar eso? Néstor, ¿y por qué, digamos, se desata todo esto? ¿Por la misma foto? Yo te voy a decir sincero, Danilo, porque más allá de que ya esté escrachado, porque me escrachó su ex jefe, Escolio, y el ex intendente, Aldo Carosi, al ponerme mentirita, porque cuando subía fotos a Baraderos de Informa eran todas mentiras. Ajá. Entonces me quedó el mote de mentirita. Ajá. Bueno, entonces, estuve trabajando acá, hasta hace poco que trabajaba en Baraderos de Informa, haciendo fotos. Ajá. En la rotonda, que dicho sea de paso, está quedando muy linda. Pero no estoy conforme con ese trabajo que se está haciendo, porque, y se lo dije en ese momento a Gustavo Bó, que no era un trabajo, conozco la albañilería, conozco el amigón, y conozco del trabajo. Entonces no estaba conforme con el trabajo, entonces él se enojó mucho con eso. Vos le manifestaste, digamos, a Gustavo, vos le contás para que publique en Baraderos de Informa, que no te gustaba el trabajo que estaba haciendo Pilinescopa ahí en la rotonda. No me gustaba el trabajo, no él. Ajá. No me gustaba el trabajo y que no era de buena calidad. Ajá. No sé si lo publicó Gustavo, porque yo no entraba nunca a Baraderos de Informa, como yo me ocupaba de hacer fotos nada más y esas cosas, no me interesaba. Ajá. Entonces no sé si lo publicó, se enteró Scopa, no sé cómo es la mano. No me interesa, viste. Entonces, hoy en día, el material que le pusieron arriba del hormigón, que fue una de las causas que yo hablé, que tendría que haberle hecho una carpeta, no poner el color arriba del hormigón porque se sale. Sí. Dicho sea de paso, se está saliendo ya el color a 20 días de haberlo hecho, y todavía no lo han terminado y se está saliendo el color. Ajá. Entonces viene la bronca por ahí, viste, porque dice que mi trabajo, mi trabajo lo hago bien. Sí, está bien el trabajo, no me importa, pero se está saliendo. Un trabajo que todavía no se enamoró y ya está roto. Ajá. ¿Esto fue más o menos el 30 de enero o antes, Néstor? No, 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 fue el 30 de enero a la mañana. Ajá. Ocho y cuarenta, más o menos, ocho y media, ocho y cuarenta fue. Ajá. Que yo iba para el puerto porque a mí me dan las bolsas para los residuos ahí en el puerto. Ajá. Cuando no las puedo ver a Nalía o no tengo nada para ir en la motito mía, viste, a la municipalidad. Pues imagínate que el sueldo municipal no es como para gastar plata del bolsillo de uno. Ajá. Entonces, este muchacho, viste, está enojado, pero escuchame una cosa. Ahora, seamos honestos, dejémonos de joder. ¿Cómo voy a seguir yo a provocar un tipo que anda en una 4x4, una motito modelo 80 y pico, 50 centímetros cúbicos, que no puedo llevar ni siquiera una bolsa de residuos porque no me tironea, porque no tiene fuerza? ¿Qué cabeza cabe todo esto lo que dice Teprilé? Néstor, lo que en la carta documento que ahora le vamos a dar lectura en un rato, dice que el problema con vos viene desde cuando él era secretario de servicios públicos, donde se negó a mandarte una máquina municipal para hacer un trabajo, para quitar plantas específicamente allí en la esquina de tu casa. Mirá, te explico, yo vivo sobre asfalto, con hombres, yo vivo en Castro Barro, en 1374, sobre dos calles de asfalto, y no hay planta para sacar ni nunca hubo. Incluso de lo poder preguntar a mi gente que vive a media cuadra de mi casa, ¿me entendés? Es imposible que busque algo que sea más creíble, no esa pelotudez, ¿me entendés? Porque nunca hubo una planta para sacar ahí en mi manzana. Es increíble que diga una boludé tan grande. Incluso te digo, ah, ¿eh? Vos viste que acá lo amenazó a George, como era el cubano. Ajá. Vos estás enterado de eso que lo amenazó acá. ¿Qué fue lo que pasó? Y que hay testigos que lo amenazó también. ¿Amenazas de qué tipo? Vos sabés porque vos te enteraste, no me tiré la lengua a mí. Pero, 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 te pregunto porque... Vos soy periodista, pero yo tampoco soy tonto. ¿Me entendés? Pero las amenazas que vinieron por... Vos sabés que lo amenazó el cubano acá, que lo quiso cagar a trompada, y que estaban los arquitectos de la municipalidad metiéndose al mérito. Vos lo sabés de eso. Y si no, llamarlo a George, llamarlo y preguntale. Por la misma obra que vos denunciaste. Exactamente. Vos preguntale a George, llamarlo, que te diga la verdad. Llamale a la intendenta, que hoy intendenta, llamala a todo lo que me insultó y la amenaza que me hizo delante de ella. Llamalo al director del diario, del semanario, y preguntale si yo lo amenacé, yo lo insulté. Nunca ocurrió eso. Ahora, no sé cuál es la bronca que tienen conmigo. ¿Por qué? Porque digo que se está pelando el material que le echaron. Que el cuarzo no va arriba del hormigón. Están enojados por eso. ¿Qué culpa tengo yo? Que hagan el trabajo que corresponde si lo cobran. Yo como ciudadano me fijo. No me fijo como empleado municipal. Ni el cahuete de Fernanda, ni el cahuete de nadie. Porque yo, te digo la verdad, estoy de chinela trabajando acá. No me dan ropa, no me dan botines, no me dan nada. No le debo nada a nadie. ¿Cómo va a estar trabajando en chinela? Se lo puede preguntar también al gremio. Se lo puede preguntar al gremio. Que no tenemos ropa, no tenemos nada. Yo no le debo nada a nadie. No le debo favores a Fernanda porque yo hasta el día de hoy, Carosi me negó siempre un terreno, una casa, que se me podría haber descontado. Porque pago 5 mil pesos de alquiler. Tengo una hija de 10 años y una señora casi ciega. Me salen 17 mil pesos los lentes de mi mujer. Y yo junto moneda sobre moneda para comprárselo. No le debo nada a nadie. A nadie le debo nada. Ahora, me están atacando, me están golpeando. Si le tienen bronca a Gustavo, que se la agarren con Gustavo. Si le tienen bronca a otro, que se la agarren con otro. Pero él fue funcionario público. Y no lo quiso nadie en Varadero. Tuvo que renunciar casi disparando, salió. Ahora, ¿por qué no se deje de joderme la vida a mí? Yo que a veces tengo que venirme caminando a la rotonda porque no tengo plata para la nasta. ¿Por qué me jode un tipo que anda en una 4x4, tiene camiones, maquinaria, empleado, de todo? ¿Por qué me jode la vida a mí? ¿Vos lo amenazaste con un cuchillo de que lo ibas a matar? ¿Pero qué lo voy a amenazar con un cuchillo? Si no tengo ni carne para cortar en mi casa, lo voy a amenazar con un cuchillo. Es un boludo, eh. Te digo la verdad, es un boludo. Que vaya a buscarle a otro. Por ahí le puede sacar plata, qué sé yo. No sé, no sé. Ahora a la tarde me comunico con Canal 2 de la Plata. Me voy a ir a Santiago del Moro, porque yo siempre estoy pasando información a ellos de lo que pasa en Varadero, fotos, todo eso. Me voy a ir a Santiago del Moro, voy a llevar fotos de todo lo que está pasando acá, de todo. Pará, escuchame que te doy un dato. Mirá que Canal 2 no está más en La Plata, está en Capital. Sí, ya lo sé, eso. Pero es Canal 2 de La Plata que toda la vida se vive. Ahora, yo te pregunto lo siguiente. Vos estás diciendo algo que a mí no me termina de cerrar en todo esto. Vos decís, ¿por qué a mí que no tengo nada, un empresario se mete conmigo que soy un empleado municipal? Pero digo, entonces, lo que molestó fue que hayas hecho esa publicación de la foto. Tengo que entender eso. Pero, escuchame, ¿por qué se tiene que enojar? Si él era funcionario en ese momento, le sacabas una foto a un funcionario y todos posaban. El único que te cagaba puteada era él. Porque vos le preguntás a cualquier embaradero, no lo quiere nadie embaradero. A todo el mundo le ha querido pegar, le ha insultado, le ha hecho de todo. Eso es archirre contra mí conocido embaradero. ¿Por qué se meten conmigo? A ver. ¿Cuál es el problema que tienen conmigo? Porque no viene acá, se toma unos mates conmigo y, bueno, de lo que hay que hablar, ¿por qué le viene y habla conmigo? Siempre insultándome, todo lo que ha pasado, ha pasado en horario de trabajo mío. Fuera de horario de trabajo nunca pasó nada. ¿Te llegó la carta de documento? No, a mí no me llegó nada. A ustedes parece que el correo de ustedes funciona mejor que va para mí. ¿Por qué no recibiste la carta de documento? No, yo no he recibido nada, nada, absolutamente nada. Ayer la enviaron. Ah, no sé, qué sé yo. Mi dirección está correcta en la que vos leíste todo. Castro Barros, 1374. Exactamente. A mi casa no llegó nada y yo de mi casa no me moví porque ahora no tenemos trabajo, yo trabajo en pintura y hago tarquines y todo con mi hijo y no tenemos changas todos los días que viene, como estamos pintando el club atlético, la cancha, y como no teníamos pintura, estoy en mi casa. Y llegada a mi casa no llegó nada, a mí no me llegó nada. O sea que todo el mundo se entierna antes que yo. Néstor, ¿tus compañeros fueron testigos en algún momento de todo esto? Cuando fue en la municipalidad, sí. Y te vuelvo a repetir, estaba, que era candidata, la intendenta, que hoy es intendenta. Y estaba también el director del diario. Llamalo y preguntale a ver qué pasó. Sí, yo estaba de al lado, estaban todos conversando en la puerta. Yo lo único que espero es que esto se pueda solucionar, que por los canales necesarios, porque llegar a una situación de estas características, ya con una intervención, con una carta de documento por medio, cuando las cosas se pueden solucionar de la mejor manera que es a través del diálogo. Pero ¿por qué no se sentó conmigo a hablar o se paró, me dijo, che, mentirita, Néstor, Pedro, o como quiera llamarle, mirá que esto está mal, esto es así, lo vamos a solucionar, lo vamos a arreglar, dejémonos de joder, somos dos personas grandes. ¿Por qué no habló conmigo? No, porque él siempre gritando, insultando, puteando, no, pará, cachito, ¿qué te pasa, hermano? ¿Tenés problema? Vos estuviste trabajando mucho tiempo en la radio de Escolio y vos sabés perfectamente las cosas que decían de él cuando era funcionario. La gente lo quería desfenestrar, no sé cuántas cosas que decían de él. A ver, uno puede hablar de la función pública, pero no de la persona, eso también es real. De la misma persona, vos sabés bien a lo que me refiero yo. Así que, así como yo te atendí el teléfono, y salí al aire y digo lo que realmente pasa y lo que ocurrió y lo que está pasando, vos llamale a la intendenta, llamale al director del radio, del diario, llamalo a George, y preguntale, a ver, ¿quién es el mentiroso de todo esto? Que digan la verdad, eh, solamente la verdad, nada más, que no, que no, a mí que no me defiendan ni lo defiendan a él, que digan lo que ocurrió, lo que pasó, lo que pasó al frente ahí, porque fueron testigos presidenciales a dos metros. Te lo digan después, no, yo no escuché nada, ¿cómo no va a escuchar esto? Llame, a dos metros, si no escuchás, hacete ver del oído. Te mando un saludo, te agradezco que nos hayas atendido en la mañana de hoy. No, por favor, siempre a disposición, yo no tengo problema, no tengo nada que ocultar. Soy un laburante, un laburante que me cagó la vida, que caros y siempre me la cagó, que no tengo dónde vivir, no tuve nunca hora extra, ni hasta el día de hoy tengo hora extra, eh. Porque soy el único boludo de la municipalidad que no va a hacer hora extra, porque no le dan. Así que imaginate cómo me deben querer a mí. Te mando un abrazo, Néstor, gracias por el contacto, eh. No, gracias a vos, y no te olvides, sacá a esas personas que yo te digo al aire y que digan también la verdad. Vamos a consultarlas, un abrazo, muchas gracias. Dale. Néstor Pérez, hablando con nosotros, el empleo municipal que erradica esta denuncia. Ahora, esto tiene una segunda parte, que es la carta documento que ayer, lunes 5 de febrero, envía Pirinescopa a Néstor Pérez. Ahí escuchamos una parte de la historia con un...